...de cada país, de toda América, con el fin de... ...el país. Por eso, al comité organizador... ...que la tumbaron. Allá alguien cometió un error, desde el año pasado ella me lo contó. Sabíamos de antemano que eso iba a costar el ministerio. No fue un error de ella, pero... ...pero el funcionario le prometió el error, que fue no hacer el traslado al dinero que estaba listo. Pues originó el que no hayan juegos con americanos en Colombia. Pero debo decir... ...que la burocracia que dirige eso en América Latina... ...espera dinero. Y es una competencia por dinero. No es propiamente el mundo deportivo lo que se construye allí. Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares... ...y había que invertir cerca de 800 millones de dólares... ...para que una burocracia del deporte... ...que gana mucho dinero... ...se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas. Y ellos se burlaron de nosotros. Porque el acuerdo con la ministra saliente... ...que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo... ...para hacer esos pagos... ...que nos cuestan, que es plata de todo el pueblo colombiano... ...y ellos, por lo menos 15 días antes de cumplirse esa fecha... ...suspendieron a Barranquilla con un sede de los Juegos. Es una burla colombiana. Y es una burla por dinero. Y entonces la responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio de Deporte... ...como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior... ...que también olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar... ...sino que hay una burla sobre Colombia... ...y la burla tiene que ver con cuestiones de dinero... ...y yo levanto mi voto por esta cosa. Pero me dicen que ya tiene el reemplazo de la ministra, que es un hombre... ...que es un ex congresista. No. ¿Quién es entonces? Cuando llegue a Bogotá, hacemos el decreto.